Voy perdido y yo no sé qué hacer Llevo años caminando Eres tan linda y por eso canto yo Para tu tierra llegar No, yo no puedo ser Lo que simplemente, simplemente soy Tente empiezo en la casa ¡Vamos! ¡Llevo, levo, levo! ¡Mujerás, ven! ¡Vamos! Abro mis brazos y toco mi canción Hace días que voy viajando No pararé, me haces cantar Para tu tierra llegar No, no Yo no puedo ser Lo que simplemente, simplemente soy Yo también soy, también soy americano 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 Voy mirando y todo va bien Hace vidas que voy viajando No pararé, me haces volar Para tu revolución llegar No, yo no puedo ser Lo que simplemente, simplemente soy Así es ¡Suscríbete al canal! También soy, también soy americano ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.